Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda mitad de nuestro especial de Noche de Brujas en Diciembre, no, es cierto, de nuestro especial de Top Ten de nuestras movies favoritas de terror del año, del 2020, que el año en sí mismo se puede considerar año de terror, pero aún así hubo ciertas movies que más nos gustaron, entonces vamos a entrar a hablar un poquito de ellas. Y si vieron, bueno, me acompaña Livia Aro y Adrián Rodríguez otra vez, si vieron la primera parte de este programa, pues ya conocieron o descubrirán cuáles fueron nuestros primeros cinco lugares, del 10 al 6, y varias menciones honoríficas, y ahora vamos a entrar directamente del 5 al 1, las cinco movies favoritas. Pueden ser favoritas, mejores, preferidas, eso de mejores está raro, porque pues para cada quien algo es mejor. Sí, preferidas, preferidas creo que es más adecuado. El mejor, ajá, preferidas, y aparte este año no voy a hacer Top Ten en general, así como de, porque siempre hago, decía en el show pasado, hago de dos, hago de movies regulares, y de puro horror, tengo como 3, 4 años haciendo eso, pero ese año está difícil hacer de movies regulares, la verdad, no, o Birds of Prey es mi número uno, y ya, quédense con esa, ¿no? Porque sí, fue la única que vi en cines, que me gustó mucho, bueno, Tenet, pero Tenet no, no me gustó más que Birds of Prey, entonces, y como para poner una movie en video, que voy a poner Mank en primer lugar, no, gracias. Este, este, no está curada, por cierto, no sé si ya la vieron, pero no me gustó mucho, así que, bueno, pero hablemos de horror, chicos. Este, entonces, repito, del 10 al 6, ya está en el episodio pasado, véanlo, ahora vamos a ir directo del 5 al 1, entonces empezamos con Livia y su número 5. Ok, mi número 5, hasta ahí me sorprendió que quedara en el 5, es The Boy, la segunda parte. ¿What? ¿La de Brams? Sí. Diablos. Sí, imaginé que te ibas a reír. Los, los, no, me preocupo más bien, yo creo que no, me preocupa cuál va a estar de 1 al 4, si eso estuvo tan grande. Ah, no, de hecho, del 1 al 4 sí te va a gustar, va a estar de acuerdo conmigo. Este, pues, Adrián, nos dejo aquí, hablen ustedes, porque no puedo... Tampoco yo la he visto. Pero, ¿viste la 1? No, tampoco la he visto. No, yo sí vi la 2, sí vi la 1, pero pues... Ok, la 1 la odié. Esas son B-movies. Yo odié la 1, sí. Pero, o sea, ya la dejé en el 5, me gustó mucho porque dije, esto es lo que debió haber sido desde un principio, o sea, un problema real con un muñeco embrujado, o sea, esto es lo que debió haber sido desde siempre. Como Ana, ¿verdad? Entonces, ándale, aquí como que en la segunda, esto es que en las segundas partes se esté componiendo la historia, o sea, como que me agrada, debería ser bien desde el principio, pero pues bueno. Entonces, sí, así como lo hicieron con Annabelle, con la ouija, o sea, aquí también le compusieron en la segunda. Keri Holmes como mamá, creo que esa mujer nació para ser madre, yo le creo, cuando la veo en pantalla, digo, sí, tú eres mamá de ese niño. Entonces, dejando de verdad las actuaciones, ¿no? Que no es tan mal, este, me gusta mucho lo que se hizo con el muñeco de porcelana porque yo amo, amo, amo a las muñecas de porcelana. Esa es la conexión que tienes. Sí, tengo una pequeña colección en mi cuarto, entonces, pues al ver que realmente está, ahora sí, no es spoiler porque ya pasó un chingo de tiempo y si no lo han visto deberían, está en, la pueden hacer en streaming. Este, es un muñeco embrujado, ahora sí. Y pues la parte de la investigación, o sea, aquí fue, fue rápido y creíble, no es como cuando en chingan el buscador inexistente de internet, te encuentras los archivos celiados, no, o sea, aquí está más sencillito para que no se vean. Alguien, alguien debería hacer un montaje para YouTube de todas las veces que la gente googlea cosas, pero que no usan Google, o sea, siempre inventan como altavista o algo así, no, bueno, no sé si existió, pero siempre inventan como un buscador, ¿no? Entonces está chistoso. porque hay un montón de movies donde siempre y así y son páginas que no existen yo quiero esos buscadores porque estaría muy cool pero no, o sea, y pues digo dejando de lado la parte irreal de que en chinga te sale todo, o sea, también no te lo hacen tan cargado, ni toda la película se carga en la investigación o sea, está más como que más rapidito, como de ya ya está embrujado, mi cabrón, salva al niño es lo que yo aprecio mucho en las películas de juguetes embrujados, o sea o de objetos embrujados o algún tipo de cosa paranormal, que sea sencilla la historia, es como que ese es el monstruo, aquí tienes que lidiar con él, llégale algo sencillo mejor que la 1 si es, en eso si estoy de acuerdo y te doy crédito, me gustó que ya les valió, o sea, porque en la primera repito, spoilers, ni modo era un niño viviendo en las paredes o sea, tú crees que es el muñeco que se está moviendo como Chucky, pero Chucky o sea, si se mueve, acá es el mono no, nomás es un vil tótem ahí un ente, es, en las paredes vive alguien y ese es el que hace que pasen cosas, y tú dices, ah, ok, no era el monito en la 2 como que dijeron, querían que el monito fuera el que se moviera e hiciera cosas pues ahora sí va a ser el monito, ¿no? o sea, cambiaron su propia mitología, pero la arreglaron pues, te digo, para mí son como B-movies así que, pues está bien o sea, si te gustó, te gustó, no está mal o sea, por esta película yo espero que le sigan a la onda de Brahms y que se olviden de la primera, o sea, yo sí lo espero de todo corazón pues estaría creada que cada entrada que hicieran lo que quisieran con el mono, ¿no? así como, ah, este ahora es un alien, ¿no? dentro de porcelana, este, no, ahora está embrujado no, ahora es como un robot, un androide o algo así como que pueden si hacen eso, si compro yo la saga bueno, bueno va, me agrada como piensas no creo que está pero pues ahí está Brahms de boy no, y fíjate, lo que está ocurriendo es cuando el niño se empieza a convertir en el mono cuando la Katie Holmes y su hijo hasta el niño se empieza a vestir igual, creo, ¿no? me acuerdo como de trajecito, ¿o no? sí, de cierta manera, sí de cierta manera, como que el convivir tanto con el muñeco genera como que cierta entropía entre él y el niño que es lo que pasa con este cuento leyendo urbana del muñeco en el que se basa la historia de Chucky este muñeco de tela no sé si bueno el body, no sé, bueno, así se llamaba en la película, ¿no? ajá, algo así pero pues en la historia real donde se basa pues toda esta cura del muñeco Chucky realmente pues era fue una historia real de un niño que tenía un muñeco que era como de tela entonces como que de ahí también se inspirara un poquito y ando bien mal ahorita no me acuerdo de muchos nombres se me está yendo mucho el rollo entonces disculpen el COVID pero bueno pues ahí está número 5 muy bien, está bien yo definitivamente ahorita con lo que están comentando de esas dos películas tal vez sí es de una chance pronto y más si fue de este año, ¿no? la segunda ajá y se puede ver la dos incluso sin ver la uno nada no no ni siquiera te perderías como te lo recomendamos incluso porque la mitología la cambiaron por completo y la movie empieza con su propia trama porque incluso creo que Kerry Holmes es víctima como de un asalto en su casa o un intento de violación o algo así como que la movie sí tiene un poco más de profundidad que la primera como que sí le echaron más ganas pero aún así no siento que yo en mi opinión personal que sea tan curada pero sí está irónico porque es como de la familia se va de la ciudad al campo para una vida más tranquila y en el campo de un desmadre más grande entonces sí está curada básicamente es como un reboot pues sí casi casi porque no hay ni siquiera mención salvo la casa creo que no hay mención de nada de lo que pasó en la uno si lo llegan a mencionar como para que quede claro la influencia que el muñeco puede tener en la persona porque si mencionan pues el desmadre que hizo Bramsey anteriormente pero es como que ya no es para que se den la idea como de sí está maldito ya por encima ya ahí está entonces sí no pues sí ya las voy a poner en mi lista nos convenciste me las vendieron tu número 5 Mr. Adrian mi número 5 es una película guatemalteca no sé la verdad cuántas películas guatemaltecas he visto en mi vida pero mi número 5 es La Llorona que me gustó mucho la verdad me sorprendió no creí de hecho que fuera hasta tan profunda pero tiene un sentido como de protesta muy cabrón pues también His House mi número 7 que tienen como este sentido así de denunciar una situación y forzosamente lo vuelve hasta algo político ¿no? como algo como reflejar esa realidad entonces no sé si alguno de ustedes ya la vio me acuerdo cuando la mencionaste si no está muy buena está muy buena es de las o sea yo no soy muy de meterme en política ni eso es una desmadre porque salva nunca va pero me gusta ver que el cine de terror aparte de ser arte también funciona mucho como protesta y es lo que hacen aquí entonces o sea yo la vi dije me agrada porque funciona como pues el cine de protesta la parte de terror está muy bien hecha o sea la mitología que usaron para para el personaje este villano ente paranormal o sea está lo 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 embonaron demasiado demasiado bien acomodadito sí 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 de verdad que o sea tiene yo creo que el presupuesto bastante limitado pero con lo que tiene logran como híjole provocarte esa sensación de o sea bueno en la película es una situación en la que es un político es un ex ex dictador militar que comete muchos crímenes de guerra en los años ochentas y ahora lo quieren juzgar por todos esos crímenes entonces este su dictadura afectó a muchísima gente asesinó a muchísima gente violaron a muchas mujeres y la película empieza con el con el testimonio de un grupo de mujeres que vivieron estas estas situaciones entonces empieza así como con un tema bastante fuerte y nosotros vemos a la familia de este hombre que ya está en una situación de salud muy delicada ya en las últimas y desde el punto de vista de la familia de la esposa que es pues tiene una hija y tiene una nieta entonces este están encerrados en su casa que de hecho curiosamente también es sobre un confinamiento este y están rodeados de gente en toda la en toda la casota de gente que está protestando de que lo metan a la cárcel porque tiene que pagar por todo esto que hizo entonces ya con esa premisa nada más así es como el digamos que el setting para desarrollarse esta historia de la llorona que realmente bueno yo con el título como que ya más o menos me ideaba algo porque ya hemos visto la llorona del universo de porque incluso piensas en esa no en la de la de Michael Chávez esa que sí sí pero vi el trailer y me atrapó mucho se me hizo como que dije no o sea tengo que darle una oportunidad me llamó mucho mi atención y y pues está en mi en mi top 5 no no la quiero spoilear mucho pero sí sí es sí tiene una profundidad de hecho bastante feminista y empoderador no la había pensado pero sí se las recomiendo muchísimo está muy buena pero si la hizo un hombre no es válida entonces es cierto está muy bien hecha la película fíjate que fíjate que se siente auténtico y bien justificado porque pues por la historia que está contando o sea realmente le da un twist a la leyenda de la llorona porque pues no es la no es la llorona mexicana que tal vez nosotros como mexicanos conocemos y no no se siente forzado en su en ese mensaje está muy muy bien realizada Jairo Bustamante el director búsquenla está está en shooter en shooter en el stream en el servicio de streaming de horror que nada más está en Estados Unidos pero lo pueden pues va a ir buscar en su en sus medios preferidos se están tardando en entrar en Latinoamérica aquí hay mucho público y fans del horror de hecho si se están tardando Jering conoce a gente que trabaja en shooter por favor etiquétenlos díganles que les queremos a nuestro dinero queremos queremos esto en México por favor si hay que hacer un clip de esto y ponerlo en redes y hacerles un tag ahí en Twitter como sea en español no le van a entender porque pues no les interesa el público mexicano no pero curiosamente tiene una movie latinoamericana y tienen la de Isa López o sea si les gusta el cine latinoamericano de hecho de hecho esta película va a no sé si va a concursar para los Oscars representando a Guatemala de hecho un rato curioso apenas ahorita me cayó el 20 porque pues Shooter ya tiene una película nominada a un Oscar está muy cool está muy cool pues yo no me voy a ir muy lejos de tu Guatemala para mi quinto lugar normalmente reprove geografía no sé qué tan lejos de este Guatemala de Brasil pero mi número 5 es una movie brasileña Pacurau de los co-directores Clever Mendoza Filo y Juliano Dornelles o Dornelles ahí sí no sé si pronuncie bien no sé si ustedes la vieron sabes que me doy de topes en la pared porque está así de que en mi tengo como de 100 listas pero en mi lista de prioridades está esa película que me la han recomendado mucho pero por decir bien le he dado preferencia a otras cosas pero sí quiero saber sobre sí y es todo lo que mencioné hablábamos al rato de las definiciones libres que le damos al género porque alguien podría ver la edición no es un movie horror bueno es puede ser thriller de supervivencia puede ser un montón de cosas y ahorita que hablábamos de lo de esta de The Hunt siento que es una versión mucho más inteligente más latinoamericana y más como se parece más como a lo a nosotros a lo que nosotros entendemos de lo que es pero también como esta idea de gente está difícil como de spoilear porque sí tiene como muchos giros pero se supone que es un pequeño pueblo en Brasil llamado Bacurau que tiene sus reglas es extraño tienen como ciertas normas es como si fuera un pueblo surreal así muy extraño en Brasil pero conforme empieza se empiezan cuando están dándole clases a los niños porque tiene una pequeña primaria el maestro les está dando clases con una computadora y se dan cuenta que ya no aparecen en el mapa se dan cuenta que Bacurau ya no figura en Google Maps y empiezan como a investigar o sea no tienen como mucha tecnología pero sí tienen acceso a como a internet como para las clases de los niños y se dan cuenta que ya no aparecen en el mapa les empiezan a cortar como la luz las pocas señales de televisión que llegan a Bacurau ya no están como que los empiezan el agua se las acortan como que los empiezan a desconectar de todo no entienden ni por qué y el pequeño alcalde del pueblo pues es como nadie sabe qué está pasando con Bacurau y luego vemos que empieza a llegar como varios turistas entre gringos alemanes europeos gringos y poco y como que estos son no te explica la movie si se queda como entre lo ambivo como es como mágico como realismo mágico hasta cierto punto está curada porque toca entra como western también o sea eso es lo que por eso me gustó mucho la película porque está como difícil de clasificar aunque si tiene muchos elementos de horror sobre todo el último acto donde es como estas clásicas movies como tres amigos de que el pueblo va a defenderse de estos invasores y ahí está como la gran analogía de como hay muchos pueblos latinoamericanos que están desapareciendo por pues la gentrificación la invasión el ¿cómo se le llama? pues sí el capitalismo y un montón de otras cosas tiene también como muchos mensajes así y de como estos como estos pequeños pueblos no les queda más que defenderse a sí mismos pero en el está en el contexto de una película de acción de venganza súper sangrienta gore y como western entonces o sea eso está como difícil de clasificar pero creo que eso es el encanto que tiene y y te atrapa pues así como que una vez que te empiezas a meter en la trama sale Udo Kier también por ahí que es este clásico actor de movies de los 70s italianas ¿no? y alemanas entonces sí está sí de hecho en mi review de la aerobox estoy leyendo aquí un pedacito dice es como The Hunt ¿no? pero como más adaptada acá a nuestra realidad latina pues que tú como hablabas ahorita de la llorona y eso creo que Bacurau se parece más a problemáticas que podemos entender de cómo hay muchos pueblos que están desapareciendo del mapa pero no como un drama denso sino como una movie de thriller terror acción consangrienta ¿no? entonces eso eso está pues se las recomiendo a los dos si no la han visto ahí se llama Bacurau sí gracias la voy a tener ahora voy a hacer otra lista de súper prioritarias y la voy a poner hasta arriba sí ganó en en Cannes premio del jurado en el 2019 aquí estoy leyendo y ¿qué más? pues sí pues está está curada esa fue mi número cinco ahora vamos con sus números cuatro Lidia mi número cuatro era de Vivarium ah Vivarium ahora yo lo mencioné en honoríficas sentí que tardó mucho en llegar al punto pero está trippy está curada así que explícanos por qué esa es la descripción de de ya cuando te vuelves loco en cuarentena siento yo todas tus movies son como de cuarentena como de estar encerrado como que me pegó de cierta manera o sea sí me pegó la cuarentena aunque quién sabe porque vi la de REC también o sea ya la había visto pero la volví a ver en Halloween y REC o sea REC es una cuarentena de familias en cuarentena y sufriendo porque no saben qué está pasando afuera y los zombies están adentro dije ya todas las movies quedan sí también también yo como que también si viste Sea Fever que ah Simón sí 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 están mis menciones creo que no la mencioné pero la tenía en mis menciones están mis en mis menciones es cuarentena en un barco ¿no? también sí es cierto están en un barco y pues forzosamente se ponen en cuarentena sí sí hay como es como The Thing digo un poco más indie pero como The Thing ¿no? de que no sabes quién está infectado y quién es la cosa y eso sí está curado pero bueno yo no vi Vivarium también quiero saber como what's up con eso sí llega un momento en que te cansa porque como en el encierro mismo ¿no? pero ok tenemos esta dulce pareja joven yo tengo un crush de por vida con Emoji es como de mi top Emoji hace muy buen trabajo aparte es buena actriz pero digo Black Christmas en Green Room en todo lo que sale siempre es como le doy más click por ella que porque la movie me interese no no tiene sentido pero pues está es esta joven pareja no están buscando casa llega un punto en el que las parejas formales buscan casa y hay un fraccionamiento ¿no? como Santa Fe todas las casas son iguales pero los más grandes y con los más patios ¿no? con los más dignos ¿no? entonces el vendedor está bien raro y a huevo quiere que vean la casa y ahí los deja los deja en la casa y pues se va y ellos están a buscar como que la salida de pero están ya atrapados en su nuevo hogar y pues con todo lo que forzosamente como la sociedad dice que tiene que ser una vida en casa estás en la casa estás con tu pareja sin convivir con nadie más tienes responsabilidades como un niño o sea pasan por es como la parte fea de todas las etapas que tiene un matrimonio o sea en lugar de que sea bonito porque ah que curada tenemos casa ah que curada estamos juntos todo el tiempo tenemos una cría no o sea aquí es la parte fea de todo pero feo al extremo y pues llega a ser muy irritante porque y están buscando la forma de salir pero pues está se siente como se siente como un poquito como chispitas de Twilight Zone o sea tiene como que esa cura porque es muy surreal o sea de hecho en Twilight Zone hay un episodio en los viejitos de un vato que va en la calle y hace desprecios a los indigentes y entonces la calle como que lo absorbe y lo encierra y lo convierte en un indigente y ya cuando lo escupe al exterior se convierte en eso bueno algo así de surreal tiene entonces o sea la casa los ha absorbido lo completo pero sí o sea no quiero hablar mucho en sí de qué tanto pasa porque no quiero hacer spoiler pero es como es precisamente solo lo absorbente y lo negativo de una vida en pareja en una casa sí la rutina como la vez de la misma persona todo el tiempo y el niño enfadoso es como pues es como Babadook ¿no? como que no o sea los niños no siempre son agradables pues no es como que llega el punto donde al extremo aquí lo agacho aquí lo agacho aquí lo agacho es de que en The Babadook o sea es tu hijo que tú decidiste tener a tu tiempo porque tú querías aquí en Vivarium te lo imponen o sea todo lo que pasa te lo imponen ajá te lo imponen pero creo que es como el mensaje de que sí tú puedes decidir tenerlo pero al fin y al cabo no estás preparado sea voluntario o accidental no puedes lidiar con un niño pues no o sea lo hayas querido entonces siento que está curado el simbolismo y todo nomás digo no sentí que tardó mucho en llegar al punto pero una vez que ya llega como al todo lo extraño que pasa sí pero digo asumo que es una movie indie porque pues la mayoría de los terrores es casi indie y lo que lograron con budget moderado en lo visual los efectos como parece hasta el peewee ¿no? así como hasta hay efectos que dices que está pasando aquí con la casa ¿no? y se transforma así como Beetlejuice de pronto dije ok está está interesante que hayan hecho con un budget que yo considero pues moderado limitado y pues eso fue Vivarium en tu cuarto lugar Adrián ¿qué tienes? en mi cuarto lugar puse una que no sé si ustedes tienen más adelante ¿host? yo no la vi todavía es mi 3 ok entonces si quieres ahorita le damos si de una vez saquen yo no la he visto véndanmela porque por todos lados me la vendieron y logró convencerme ahora les toca a ustedes híjole no pues no sé yo creo que yo le tengo más cariño a la película que que este cualquier otra cosa o sea crítica porque realmente no proponen nada nuevo pero la no sé como la forma en como se las ingenia para de todas maneras contar algo que da bastante miedo y que de hecho podría pasar en este mismo momento ¿no? como que ese es el ese es el horror que propone bueno no en este mismo momento porque la premisa es que hacen una sesión ajá ¿no? espiritista y a jugar este pero no no recuerdo si juegan a la a la ouija o solamente hacen ahí como una invocación hacen una invocación sí este y pues ahí empieza a pasar una serie de sucesos macabros y pero se se justifica porque tienen que seguir las reglas de la la invocación y pues creo que también está interesante que el hecho de que estén en una llamada por zoom le da ese 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 twist pero pues no es nada que no tal vez hayamos visto en actividad paranormal o estas películas que de actividad paranormal para acá de fan footage como esos efectos no sé pero todo lo que lo que usa lo lo creo que funciona aunque no sea tan novedosa solamente esa opción de que estás en una llamada de zoom es que lo que ayuda mucho es que los recursos son son bastante limitados porque es una película en cuarentena hecha en pandemia entonces están limitados en el espacio están limitados en convivencia los actores actrices están por separado entonces está muy suave porque como todo es por una llamada de zoom hasta te sientes parte de la película porque lo estás lo estás viendo y es como de te quedas como yo en qué momento participo te siente interactivo y todos los recursos o sea si sea lo más pequeño lo utilizan muy bien como los filtros que les pones a las llamadas a las videollamadas también me encantó eso es un toquecito chiquito pero bonito ese detalle me encantó mucho me gusta y aparte pues se va adaptando como a los tiempos bueno siempre lo he dicho este en el cine es que se va adaptando a la tecnología que va llegando y va buscando cómo como hace al principio de los 2000 teníamos amido.com está horrible la película pero yo la recuerdo con cariño porque es cuando empezaba a tener pues el internet y a convivir más con el internet ajá entonces como que es una página maldita que te vas a morir si entras ahí entonces o sea era como baby steps en eso estaba empezando esta cura y ahora ya pues después de eso tuvimos el aro y es como que igual de imposible pero se sentía creíble no hace mucho el director de la movie que hablábamos hace rato la de Ron el director hizo la de Searching hace dos o tres años que era toda esta movie contada con un monitor y los movimientos acá del mouse y grabaciones o chats y el historial de messenger o sea como que usaba puros recursos así que también son muy de era terror a raíz de un papá que pierde a su hija entonces sí eso eso también y ya después de pasar por un friend que está pues está chavita tenemos host y pues host es ya como que un salto pues del camino pues la brecha que dejó un friend ya como que se arrancó mejor entonces sí tienes que verla Mickey tienes que verla muy bien voy a equivocar y voy a ver host la de part changu hasta hice video de eso hice video de host por cierto sí ese sí lo vi no hay otra que se llama The Host con con la niña con la Saucy Ronan que es como The Host como una novela young adult sí yo leí el libro el chiste es que me voy a equivocar y voy a ver todas las hosts menos ponle host 2020 y ya para que no capaz que hay otra que salió este año no me sorprendería entonces esa fue tu 4A y Livia su 3 que Tomo seguía su 3 entonces sigue mi 4 me parece sí ok una movie que todos pueden ver si tienen Amazon video supongo llamada El basto de la noche The Bast of Night de Andrew Patterson no sé si la vieron o no la vieron y si no la vieron no sé si les gustó ah sí la vi sí la vi sí la vi ya 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 sí la vi esa también es una movie donde el término de horror se utiliza también sí de hecho es lo que te iba a mencionar entra más en la ciencia ficción quizá ahorita que hablaba Livia como de Twilight Zone o algo así parece más como un episodio de eso de que es el host de la radio de un pequeño pueblo en Texas y pues tiene como su asistente ¿no? una chica que es la telefonista esto pasa en los 50's ¿no? como nos encuentras pues hay una una operadora que recibe todas las llamadas del pueblo y ella y el y el host de la radio son como amigos lo curado es que estamos siendo como testigos quizá de una posible una posible visitación alienígena pero ¿qué? no nunca vemos como digo es como más una no es radionovela porque pues es una movie y es visual todo pero te trata de remitir como más a la experiencia audiovisual de una invasión pues donde estás escuchando al host hablar por el radio con un con un este iba a decir un invitado pero no pues como cuando alguien llama ¿no? este alguien que te habla y y estás ahí este pues el el que llama a la radio está contando como su historia de qué pasó y pues nomás digo todo está como en este pequeño pueblo lo que a mí me gustó mucho de la movie yo creo que lo que la hace es lo que la separa como de otras películas es la dirección que a pesar que creo que es un director primerizo Andrew Patterson no había hecho nada él viene de los mundos de los comerciales y como lo mencionaba también cuando hablaba de The Turning ¿no? con la directora de The Turning me gusta con estos directores que vienen como de otros o como un Spike Jonze incluso ¿no? o Jonathan Glaser estos directores que traen otro background entonces sus movies naturalmente se ven diferentes porque es más como videoclip movimientos experimentan mucho con la técnica porque pues no están formados en cine tradicional entonces a mí eso es lo que me impresionó mucho de The Bastard Night que es una movie de una invasión alienígena que es donde yo encuentro relativamente el horror pues que es un contexto de terror porque no sabes qué va a pasar gente muere desaparece y hay cierta tensión también pero como muy creativo y hay un plano secuencia impresionante que va por todo el pueblo yo pensaba que han usado efectos pero hay una entrevista con el director que dice que no o sea pidieron permiso como era un pequeño pueblo es como esos pueblos donde grabas y todos te apoyan porque pues nunca se graban movies aquí no es como digo Hollywood a nuestro pueblo no hay que apoyarlos que no es Hollywood no es una movie indie y entonces si cerraron como todas esas calles y una cámara la movieron como por todo el pueblo y tú lo ves y parece una secuencia animada pero no si hay una cámara ahí flotando por todo el pueblo desde la estación me parece hasta una arena de basquetbol universitario no sé pues digo es una de tantos recursos que están curadas pero sí es más como como Vivarium no es tan diferente pues de que se siente más como una historia acá de Twilight Zone o Other Limits o ese tipo de historias de de invasiones alienígenas ¿no? y pues pues nomás digo la pueden ver todos en Amazon Prime ¿cómo se llama esa? The Bast of Night El Basto El Basto de la Noche sería como El Basto de la Noche o algo así Sí también yo creo que esa entraría en mis menciones honoríficas también creo que sí hablamos de ella en algún punto Simón este sí de verdad creo que es una película que logra muchísimo con muy 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 poco con poco sí y definitivamente es como un capítulo de de Twilight Zone y al mismo tiempo hace alusión a la guerra de los mundos ajá sí este que toma como todo este no sé como una amalgama ¿no? como un este pastiche de toda este de toda esta época de los 50 y la invasión de los aliens está muy está muy ese como sentido que te da de nostalgia medio spielberesco ándale pero definitivamente sí es pues sí bueno al final sí resulta ser de horror como que es muy misterio sci-fi pero al final sí es como que ok that's scary that's fuck pues sobre todo la conclusión hasta incluso es un poco amarga o algo un final Spielberg sería como feliz feliz y toda la familia feliz creo que este movie tiene un final tanto digo amargo incluso y te aguitas poquito no voy a expoilearlo porque Livia no la ha visto pero no la he visto no es así te digo tiene muchas decisiones así pues que no son como las tradicionales y en general se siente como tú dijiste como todo lo apropiado pues se siente como un tributo a una época específica que ya nos pues no es ni la nuestra ni la del director seguramente ni pero porque se ve que es un director joven también o sea pero le gusta pues no y este pues está está curada no digo sí está cool está muy cool me gustó y pues sí creo que la lista también entra como el cine fantástico y creo que esa movie también es estrictamente horror tal vez no sea pero sí sci-fi entra ahí poquito y pues bueno ese era mi cuatro y Livia ya mencionó su tres que era host tu tres Adrián mi tres es otra película muy de pandemia que es She Dies She Dies Tomorrow esa no la vi fíjate no la he visto esa fíjate sí quería verla también pero no también queda así en una tiene una premisa que o sea es tanto comedia como de horror porque es muy absurdo su premisa o sea se trata sobre un virus que los síntomas del virus es que vas a creer que vas a morirte mañana así coronavirus se llama muy apropiado muy apropiado que loco irremediablemente tienes la certeza de que mañana te vas a morir entonces pasas por este proceso pasas y fíjate pequeña pausa nomás hubo una movie que se llama Beach House que también salió este año no me gustó por eso no está en mi lista pero también es de una pareja que va a una beach house a una casa de la playa y hay un virus afuera y se quedan atrapados y ahora la pareja tiene que lidiar ahí pero continúa ya sí de hecho esa la vi ahí ven varias listas de las películas de este año pero la de Beach House sí no sé no sé si verla pues verla a lo mejor te gusta a mí no me ya no me gustó mucho creo que la pareja no era nada empática al contrario digo por mí si se mueren mejor nunca te genera una empatía porque te preocupes si se mueren o no se mueren y eso lo considero yo un fallo pero eso es mi manera personal de verlo tiene algunos efectos está súper grotesca y hay pus y sangre y cosas volando que en ese sentido puede gustar entiendo por qué gustó pero a mí no ya pero bueno parece que estamos hablando de Beach House pero no sí de Beach House con Beach House sí con Shit House Tomorrow este está la verdad es que está muy absurdo pero sí es ese miedo de más que nada cómo funciona el contagio de esta enfermedad que es así como si nos vemos de frente te vas a contagiar y ni siquiera te das cuenta porque no sabes que te estás contagiando solamente de repente ya empiezas a sentirte así en una desolación total de que te vas a morir entonces cuando te empiezan a sentir así con la ansiedad van y piden ayuda y contagian hacia más gente y así entonces realmente esa es la película nos 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 vamos así de personaje en personaje de cómo y cómo lidian con esa situación de que ya se van a morir mañana y pues ya no quiero seguir como espoyamos pero se los recomiendo para mí se me hizo como que muy interesante esa como ese atributo de que se pierde entre la comedia y el horror por lo absurdo entonces se me hizo muy original eso y por eso está en mi top 3 esa esa la dirigió Amy Simons que también es actriz salió en Pet Sematary y cosas así sí sí que hubo una controversia por la dirección o por qué sí lo que pasa es que ella era esposa o novia de este Shane Carruth ah Simón el de Upstream Color y todas esas madres el de Upstream Color y y ahora es su primera película después de que se divorció de él y él no sé qué gachada hizo él de que publicó algo burlándose como de ella una noche antes de su premiere de esta película y al final resultó la película siendo todo un éxito y ya tiene como ese contexto pero pues también creo que está muy adecuado definitivamente es una película que se tiene que marcar en el 2020 por la situación pues se han mencionado varias en este show digo la de Vivarium yo no había hecho la relación pero también host esta digo como que fue el año de sí la de Sea Fever también Sea Fever sí cierto entonces pues bueno entonces She Dies Tomorrow tú tres ya mencioné mi tres no aunque bueno mi tres es la de Swallow esa sí la tengo súper hasta abajo porque a mí sí me encantó un montón y como sintiendo lo que decía Adrián de que este terror no es de terror quién sabe pero si si hay un terror cada que la chica se come tú la viste esa Olivia la de casualidad del Swallow esa no la he visto me quedé con ganas de verla como no he encontrado donde hay streaming tiene cómo se llama esa enfermedad que según es real es como una condición donde comes te metes objetos que no debes comerte por estrés por temor por traumas pueden ser un montón de cosas pues te empiezas a comer cosas entonces ella pues vive tiene un matrimonio así es como muy cliché pero pues un matrimonio esposo que no le presta atención o este la tiene como abandonada vive son ricos pero pues ella siempre está sola en la casa y como que está esta presión de que sea mamá cumpla sus funciones pues de ama de casa es en el presente pero parece que es en los 50's así como el clásico estereotipo de su rol como ama de casa entonces la chica esta que es la actriz Hailey Bennett pues empieza como que creo que empieza con una canica se la come y pues luego le sale en el baño y pues una canica pues salió pero conforme empiezan a crecer los estreses en su vida empieza a comerse cada vez cosas más intensas luego sigue como un attack una chincheta donde tú ya sientes o sea es como que tú sientes pues no o sea y luego un clavo o sea y cada vez empieza a comer cosas así y luego pues les van desgarrando el cuerpo y cuando va al baño sangre empieza a ir con el doctor o sea si se convierte en un problema pero todo eso es pues eso es como lo que me gusta como el simbolismo pues de una mujer que está oprimida y se está dañando y ese es su escape y ese escape la hace feliz a ella hasta cierto punto pero luego conforme exploramos sabemos que tiene como rollos ahí familiares que tiene que resolver y si se va como por otros rollos y la toma final creo que es la mi toma favorita de cualquier movie este año que es en unos baños públicos que a lo mejor está simple para muchos pero está curada porque la voy a spoilear tal vez la toma porque es un show donde ella pues está en un baño público y sale pero luego la cámara se queda en el baño público y es el baño de mujeres entonces empieza a entrar un montón de mujeres y todos los créditos finales es la toma fija en los baños públicos y un montón de mujeres entrando y saliendo entrando y saliendo y me gusta porque como que creo que la movie te quiere decir la historia que te contamos es la historia de una mujer pero todas estas mujeres están entrando aquí también tienen problemas y todas tienen una historia y como que pensemos pues que estas si es una fantasía es una movie más retorcida y todo pero como esta idea de que pensemos en que cada mujer o cada persona tiene una historia allá afuera y que y que pues no sé como me gustó ese final se me hizo padre como muy simbólico también y de toda la movie pues no como porque te da gusto por ella que se coman las cosas porque lo hace feliz y es la única cosa que la hace feliz pero sabes que al mismo tiempo le está haciendo daño pues no cuando va creo que al doctor y le hacen un scan acá de tres rayos X y ya le ven un montón como caricatura parece que tiene un montón de objetos en los intestinos pero sí pues qué loco pero bueno dígase en sí sí o sea como que está tan atrapada en esa vida tan monótona que está en una cena con sus suegros y está contando algo y al final como que la interrumpen y ya nos sigue contando la historia entonces como que tiene que ahí creo que es la primera vez que se trae creo que un hielo es la primera vez ah Simón antes de la canica creo que se hizo un hielo que o sea sí entonces como que en su escape de hacer algo diferente de hacer algo emocionante es tragarse cosas o sea como que como que realmente no escuchamos sus pensamientos pero es como que como que se como que considera tragarse la la canica es como qué pasaría qué emocionante y luego ya después de que lo hace le dice a su esposo dice algo inesperado Simón y está no sé estaba absurdista también se me hizo se me hizo muy fuerte el drama pero se hizo hasta de como thriller drama no sé pero sí no la no la incluí también porque por el género se me hizo como que no entraba y aparte el sentido como hasta el título swallow tragarse como se está entrenando a tragarse todo sus emociones todo lo que siente tiene que tragárselo porque es mujer de casa entonces tienes que tragarte todas tus emociones porque entonces como que toca muchos pues o sea está curado y a mí digo a mí sí me fue de mis movies favoritos que vi este la voy a ver probablemente me asuste pues si te da cosa miedo me quiero acordar cómo se llama esta enfermedad a ver si la encuentro o no es enfermedad es como condición de que te comes cosas que no debes porque en la de sinopsis no dice sí sí existe pero no sé cómo se llama a ver consumir pica así pica nomás sí como pikachu pero sin el chu pica ok dice pica enfermedad es wikipedia dice es un tipo de fagia que consiste según la dsmb en el trastorno de la ingestión y la conducta alimentaria es una variante es un trastorno alimentario en el que existe un deseo irresistible de comer o lamer sustancias poco usuales como tierra tiza hieso hielo pintura bicarbonato de sodio almidón y bien un montón de cualquier cosa que no sea alimenticia colillas de cigarro simón entonces pues que loco pica pica yo sufro de pica cuando como una salsa y me enchilo es otro tipo pues bueno ese era mi tres ahora si ya vamos a la recta final tu dos Livia mi dos imagino que tú lo imaginas es The Invisible Men tu dos es mi dos también también es mi dos wow ok pues todos nos copiamos estamos sincronizados justamente mira en el dos si pues platiquen porque les gustó tanto amo esta película esta película es como ver literalmente el terror de una mujer que está saliendo de una relación tóxica o sea es verlo literalmente porque o sea tú tú sales de una relación abusiva de una u otra manera sea verbal física ambas de cualquier tipo pero la marca que te deja es tan grande que lo sigues viendo lo sigues sintiendo sientes que lo tienes cerca que te acosa y de alguna manera afecta tu vida de algún día o sea que tus amigos familia te digan que te comportas raro o que es muy a la defensiva pero aquí aplica perfecto porque pues este güey si está ahí es invisible efectivamente este y en verdad es haciendo lo que puede para hacer quedar mal a esta chica y aparte digo si tiene una cuestión que si como que te tumba toda la historia porque pues hay un chingo de cámara de seguridad hoy en día creo que con eso ya podrá probar su inocencia así pero pues por el bien de la película no se hace y aparte lo que te vende mucho la película es la actuación entonces a esta morra que salió Elizabeth Moss que ustedes creen que la nominen porque se discutió por gran parte del año de que si la podían nominar o no al Oscar aparte una porque pues no hay opciones la verdad yo esperaría que lo hicieran porque ella cargó con la mayor parte del peso de esta película no se si vieron Shirley yo no la he visto no se si también es como de horror no es sobre la escritora como se llama Shirley Jackson Shirley Jackson es como una historia de ella pero no la vi pero sé que también salió ella sale ella y tu Adrián porque mereció el segundo lugar en tu lista porque creo que pues si también creo que porque la vimos en el cine también creo que también nos quedó o no sé si la vieron en el cine ustedes pero yo creo que también se quedó en mí por eso porque digo es de las pocas que vi y que estuvo suave y como que ese feeling ya no lo volví a sentir en todo el año creo que por eso también si este como que es un horror muy muy específico como precisamente como que toma el trauma de una manera como muy respetuosa hasta cierto punto en el sentido que está bien justificado como como representa todo pues este recurso que es un traje de super tecnología que te vuelve literalmente invisible y que al mismo tiempo es un remake ¿no? como por nombre de un clásico de un monstruo clásico Simón que también eso se me hizo como que muy este vaya como una actualización muy efectiva ¿no? porque es pues es un es un horror puro y y no es nada ahora sí que fantástico ¿no? no es como un hombre invisible nada más porque tuvo la suerte así tanto o un experimento que salió mal ¿no? como el original incluso que si es así un científico que le cayó bueno no sé si se lo tomó le cayó en la piel y ya es invisible pero eso lo empieza a hacer malo ¿no? como que si mantuvieron esa línea de que la invisibilidad te hace malo como Kevin Bacon también o sea como que es un poder inherentemente maligno ¿no? como que no puede ser nadie que se haga invisible va a ser bueno porque como puede hacer todo como que el poder te corrompe ajá porque eres pues invisible puedo la clásica fantasía meterte a los casilleros de señorita como es puede hacer todo ¿no? y creo que eso naturalmente es algo que te corrompe pero a diferencia de las movies previas el énfasis es en la mujer pues ¿no? entonces eso es lo que yo quería mencionar es también como un tópico que se repite de varias movies la de Swallow yo ponía en mi review de Letterboxd de que creo que haría un buen double feature Swallow y el Invisible Man porque creo que son temores o sea como la perspectiva de la mujer cuando vive en una casa que no pues no está suave pues ¿no? y la toxicidad y todas las cosas así y pues sí sí pues sí en realidad el monstruo es bastante real ¿no? es lo más es lo más terrorífico el hombre pues y eso es el villano de nuestros tiempos ¿no? somos el villano de estos tiempos está interesante bueno está interesante que seamos malos ¿no? ¿no Olivia? ¿somos los villanos en estos tiempos? no solamente las malas prácticas y el privilegio del que abusan pero ustedes no son malos chicos pero abusamos del privilegio eso ya lo dijiste y todo bueno si es que abusan del privilegio pero si no pues no veo porque la idea del privilegio es que no te das cuenta ¿no? entonces es eso pues yo no sé yo pienso que mínimo le están echando ganas a ver por dónde va la cosa o sea creo yo que eso lo oyen ustedes chicos exacto no te queda más que confiar en que la otra persona es el cambio que quiere ver ¿no? en el mundo pero sí pues sí The Invisible Man y para hacer una parte cumplió por el lado blockbuster pues ¿no? como que te cumple en la acción Lee Whannell ya había dirigido Upgrade y se ve que le gusta ese tipo de movimientos de cámara o sea como que cumplió en el tema o la tesis que quería hacer en la movie y aparte en los efectos y las peleas o sea la escena de la cocina esta que la están levantando y todo me imagino que fue una pesadilla de efectos especiales pero se ve curada el postproductor se dio al de postproducción porque pues no sabes si son hilos si la están jalando si hay un mono verde ahí y ella tiene que hay un mono verde bueno prohibí o un trajecito verde sí o ella sola como Ash en las de Evil Dead que actúa con tu propia mano pues y que te estás ahorcando entonces para hacer eso convincente si tienes que pues está interesante pero sí pues entonces fue todos nuestros dos pero aún así a pesar de que nos gustó tanto que ahí sí que hubo una movie que nos gustó más que The Invisible Man a todos eso está como muy extraño entonces como Olivia va a empezar vamos a recapitular su 10 fue Becky 9 perdida 8 The Rental 7 Gretel y Hansel 6 Alive 5 The Boy 4 Vivarium 3 Host 2 El Hombre Invisible y su movie favorita del 2020 ¿cuál fue Olivia? de horror de horror es la de Underwater con Kristen Stewart ok Underwater me gustó me gustó mucho porque la vimos en el cine también aparte esa me gustó tanto que de hecho la repetí con mis hermanos esa película los llevé al cine a verla porque me gustó mucho es como decir ellos vengan vamos a divertirnos y lo tiene todo tiene terror tiene acción esas películas se convienen en los elementos muy suave porque no porque si va a haber persecuciones de cierta forma no quiere decir que no te vayan a dar miedo porque todo está debajo del agua entonces la claustrofobia y luego la parte de la impotencia porque no es como unos cuantos metros o sea es como de súper abajo de presión te vas a morir con poquito que se abre tu traje y aparte de eso pues yo sentí como que tiene chispitas de Lovecraft entonces esta parte irreal me gustó mucho y las actuaciones también Kristen Stewart a mí misma parece que Kristen Stewart ya con eso me quito el sombrero está increíble y Vincent Castle lo amo sí de hecho a mí también me gustó muchísimo es esta yo creo que mis menciones son honoríficas también como que pero también tuve un conflicto con el género se me hizo más de acción eres como muy purista en los géneros o por qué o sea yo pensaría no 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 se me hizo se me hizo que tenía mucha acción pero me recordó mucho a Event Horizon que es una de mis películas favoritas ever me me recordó a Alien o sea prácticamente creo que Kristen Stewart es Ripley pero bajo el agua es que es la fórmula de Alien pero en el agua y nadie lo había hecho así sí me gustó el diseño de los monstruos me recuerda a un videojuego muy específico Gears of War que también tienen unos trajes así similares y sí es súper divertidísimo fue una de las películas yo creo que más divertidas de este año y más si eres fan del horror pero sí también se me hizo muy más más pegada hacia hacia el lado como de la acción pero sí Kristen Stewart estuvo increíble esta película y este año la he visto hacer como de todo como esa bueno es del año pasado pero Charlie's Angels así como también por allá por su lado luego hace unos días estrenó la de Happy Season que es como una como comedia romántica donde Kristen Stewart y Mackenzie Davies son una pareja entonces dos de mis actrices favoritas también como haciéndola de pareja en navidad pero pero ajá pero ves como el rango en todas estas movies de todo y ahí pues era una heroína de acción sí pues buen pic buen pic porque digo ajá no estaban nuestras listas pero pues ya ni me acordaba de esa movie entonces está está curada está la sí de hecho ahorita nada más hablar de ella me dieron ganas de verla yo la vi ya en video cuando salió y sí o sea en el cine me gustó un montón pero ya luego la volví a ver cuando la sacaron en Fox no sé dónde y dije ok esta movie está está curada siento que va a ser como esos clásicos para ver en la televisión así de acción siento que va a perdurar va a perdurar sí a ver no he chequeado el director que más tiene es el que hizo ha hecho William Eubank hizo no si es William Eubank lo estoy confundiendo hizo una del espacio tipo Moon que se llama Love y hizo una que se llama The Signal no es la The Signal es la de la antología es otra que se llama The Signal con Olivia Cooke de hecho nunca la he visto pero oh sí The Signal está buenísima del 2014 sí está sí esa película te apotea el cerebro un poco está muy buena sí como que este es el proyecto más grande que ese director había hecho todas sus dos movies previas son así como más pequeñas sí sale este este Laurence Fishburne en The Signal fíjate no me acuerdo bueno digo no la he visto pero sí pues ese es el director The Underwater no la he visto pero ok ok y pues pues ahora sí tu número uno Adrián cuál te gustó más que El Hombre Invisible The Boy mi número uno Brams no mi número uno Hubie Halloween si te lo tomaste en serio no 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 la vi no vi Hubie Halloween Fantasy Island esa no la mencionamos hay que mencionar las malas también no es cierto las más malas ok ahorita mencionamos las más malas bueno ya sin más sin más preámbulos de hecho no sé si ustedes la vieron es Bad Hair se llama Bad Hair de Hulu no fíjate Bad Hair no no este se hizo se hizo Ajá Bad Hair sí es de Hulu este es del director Justin Simeon que hizo también Dear White People ah Simón que luego la hicieron seria sí que también es una pues básicamente pues Dear White People es una película súper política muy de es una comedia de protesta y Bad Hair se toma menos en serio la protesta pero sí sí toma como este esta perspectiva racial en el sentido que pues las mujeres afroamericanas tienen un cabello crispado tienen el cabello como afro entonces este como que por ahí va va esta como premisa sobre una mujer que de hecho es es de época porque ocurre en los ochentas y es una es una productora que trabaja así haz de cuenta como en MTV en los ochentas y consigue un puesto ya un poco más alto de productora y tiene que como que hacer un programa y hay una cantante que es así como una como Destiny's Child una una cantante como Beyoncé en los noventas y tiene así como un cabello lacio y así muy muy sedoso y descubre que es un en una estética yo no yo no yo no sabía seguramente Livia ya 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 lo conoce pero yo no yo no sabía que te hacen así como como unas como como unas rastas y luego te cosen te cosen el cabello o sea no no es como una peluca pero pero cosida como unas extensiones son como unas extensiones pues y entonces se pone como este cabello y es un cabello maldito o sea salen los simpsons ¿no? que está 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 así como como que me recordó mucho a a esta película de de Jordan Peeley a Us ok ok también como que porque es todo el cast es este puros actores afroamericanos y pues toma ¿no? como esta premisa de pues lo que es en realidad para las mujeres y lo que representa el cabello y que de hecho también hay una miniserie que se llama Madame C. Walker en Netflix no sé si la vieron con Octavia Spencer de una mujer que fue la primera mujer millonaria de Estados Unidos que hizo una crema para mujeres afroamericanas para el cabello para que porque como no había un producto dirigido hacia hacia ellas entonces hay ahí como una carga ahí cultural que que pues ahora lo toman de esta manera y pues hacen una película de horror comedia porque pues es un es un disparate y sale esta Vanessa Williams sale James Van Der Beek este que de hecho es el resulta ser ahí como que uno de los implicados en 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 por qué el cabello está maldito y la verdad es que es una pasada o sea me divertí muchísimo cuando cuando la estaba viendo simplemente desde la premisa no parece un chiste y así como como dices parece un capítulo de los simpsons no es que me acuerdo que hay un episodio en los simpsons del snake creo que lo le dan a silla eléctrica no que es el ah sí y le le donan su cabello a lo mero porque no tiene pelo y se le empieza a engranar no a lo mero no creo si es a él o a otro personaje pero se empieza a hacer malo porque se le pusieron injertos del cabello del del snake del snake ajá sí es en una casita del horror ajá simón entonces pues digo está chistosa la premisa pero no sé si la sacaron de ahí o si es pero luego si hay cosas ajá que no entendemos por contexto como dices tú hasta el puro cabello no de que a veces no pensamos como en algo y para toda una comunidad no hay gente que hasta qué tipo de cabello tienes o sea hay como una historia como lo que mencionabas tú de jordan peel pues sus movies hablan como de unos miedos específicos de una comunidad que pues antes no habían no se habían hecho movies de eso por eso impactan tanto entonces eso sí y el y la la foto la la usan así como luces rojas así bien marcadas como muy muy argento muy ochentero porque ocurren en los ochentas y toda la moda como salen el diseño de producción y de vestuario es increíble se la recomiendo muchísimo tienen que verlo bad hair y que fíjate que hay una movie mexicana que se llama pelo malo pero no tiene nada que ver o sea ya se llama así en español pelo malo esta es bad hair que se traduciría como cabello maligno pelo malo también sí sí y que no mencioné tus días se iba como recapitular pero lo voy a hacer a la inversa era décimo lugar tenías the wolf of snow hollow noveno the rental octavo sputnik sexto his house no séptimo his house sexto possessor quinto la llorona cuatro host tres she dies tomorrow dos el hombre invisible y primer lugar bad hair y ahora toca mi primer lugar que llegamos a mi primer mi número uno voy a recapitular mi top ten nomás para recordar décimo lugar tenía becky en noveno gretel y hansel octavo the rental séptimo the turning sexto the hunt quinto bakurau cuatro the best of night tercero swallow segundo el hombre invisible y mi número uno que supongo que adrián ya lo sospecha no sé si libia no porque no la vio pero fue la de brandon kronenberg possessor creo que esa movie me impactó bastante no no impactó pero tú estaba en tu lista si veas la tenías en sexto si es mi número seis no la he visto de alivia o si no la he visto es de un kronenberg hay nepotismo ahí pero no importa este es como entre es como una super lo-fi versión de matrix ghosting the shell este parece como algo que sacaron de una animación o algo así como este concepto de futurista de pero manejado super lo-fi pues no como con efectos o más bien como con tecnología pues no tan acá de ghosting the shell pues no sino de que supone que hay gente que posee a otra gente son como unos agentes o no sé es como una agencia no se especifican creo o si no me acuerdo de que según alguien tú quieres cometer un asesinato posees a una persona su cerebro para cometer ese crimen y luego te sales de su cabeza y pues al que van a culpar es al que poseíste no a ti porque tú o son como hitmans como asesinos incluso por contrato pero poseyendo la mente de otra persona o sea esa premisa de entrada está como interesante repito como matrix pero no no con tanta tecnología ni efectos el punto empieza cuando la protagonista que es la actriz esta Andrea Riceboro que también sale en Mandy por cierto como la Mandy titular pues ella ya está ella ha hecho ese proceso tantas veces de meterse a la cabeza de otras personas y hacer como algo y luego salirse que ya está perdiendo como la movie empieza cuando ella ya está perdiendo como piso o ya no sabe que tanto es ella misma que tanto es la persona a la que está poseyendo este y entonces tiene como un último trabajo o un siguiente trabajo donde tiene que poseer a un vato y arruinarle como su vida pero entonces una vez que se mete a la cabeza de ese personaje pues repito como que ya no sabe se empiezan a fundir como las realidades tanto la de ella como con la del personaje y como ella ya está en un estado así como inestable el personaje se supone que cuando tú posees a alguien el personaje no se enteró nunca que está siendo poseído hasta que te sales pues aquí como que ya está todo inestable que hasta el host se está dando cuenta que hay alguien en su cabeza y ella o sea está difícil como explicar incluso pero creo que la movie si queda como claro tampoco es confusa pero es como sci-fi así súper no sé me gustó mucho como ese concepto lo manejaron como tan poquitos con tan poco y cuando visualmente Cronenberg te plantea como se fusionan las cosas los colores los recuerdos no sabes si algo es flashback si va a pasar si ya pasó si fue real o es falso y súper violenta aparte gore o sea como que incluso es como terror para adultos donde hay sexo hay violencia y de todo y no sé digo no sé me gustaría que también tú opinaras un poquito más sobre ella porque digo fue mi movie favorita por lo mejor a ti te gustó un poquito menos pero aún así estaba en tu top si de hecho esa casi no la meto al conteo por lo mismo porque se me hace como que es un thriller de súper espionaje cyberpunk pero no de verdad es como Tenet pero lo-fi no porque Tenet también es espionaje acá Inception ah Inception es otra referencia de meterte a la cabeza de otra persona pero sin el espectáculo pero manteniendo los beats curados también con esa referencia con esa referencia que hiciste de meterte a la cabeza de alguien me acordé aparte de Inception de The Cell con Jennifer Lopez ándale me acordé esa película sí como que hay muchas referencias de ese tipo de movie de poseer a alguien hasta el nombre lo dice Possessor pero es como lo manejas al fin y al cabo para mí esas son las movies puedes repetir un plot sino como lo presentas y creo que la manera en que lo presento está está suave pero que decías Abraham si este se me hace así como pues es sobre espionaje no son es una agencia y los targets son personas de alto perfil y entonces como la ambición en la que vemos es el el futuro nuero de un hombre que es Sean Ben Sean Ben o spoiler como todo lo que sale Simón este pero entonces tiene que poseer ¿no? al nuero de de este de este como empresario y tiene que aprender a hablar como él y actuar como él entonces ahí es en donde se pierde ¿no? cuando ya regresa a ser ella de repente tiene maneras que no son realmente de ellas sino las adquirió porque debe de imitar a estas otras personas para cometer los asesinatos ¿no? Simón entonces si es ahí es en donde para mí radica el verdadero horror ¿no? de perder tu propia identidad como una violación última así como este la violación así completa a tu espíritu a tu persona a tu mente y que aparte te usan para fines este o sea sí horribles y son como horribles pero al mismo tiempo también son como fines como muy este como capitalistas porque quieren destruir una empresa para que otra empresa le vaya bien ¿no? entonces incluso como pensando a ese lado de que todo es nomás como por dinero ¿no? ahora resulta no sabía que el dinero es el móvil del mundo ¿no? así como o sea como incluso este tipo de manipulación por algo tan no banal pero pues que todos quieren ser millonarios pero si lo analizas como que pues es nomás porque una compañía es como si Google mandara a matar al de Apple ¿no? o algo así porque quiere ser dueño quiere todo lo que ellos poseen y recuerden como esas técnicas ciencia ficción así súper extrañas y creo que también otra lectura que la movie tiene es esta idea de una mujer poseyendo el cuerpo de un hombre ¿no? usualmente como una movie de violación usualmente es a la inversa aquí es una mujer la que está entrando al hombre y el hombre hay una escena que está curada como cuando está el vato con su pareja teniendo sexo y se empieza a cambiar como ella o sea está el hombre y la chica pero como él tiene una mujer adentro pues la movie te pone como el montaje de es una mujer dentro de un hombre y está sintiendo lo que siente un hombre pero como mujer y y está loco pues me gustó mucho como ese ingenio de no saber qué está pasando y también me gustó el personaje la protagonista es como fría también pues ¿no? y despegada entonces como que siento que eso le ha ayudado en su trabajo pero también le está afectando ya eventualmente entonces es como un concepto sci-fi como de anime así de que podrías ver una serie de possessors ¿no? como de que cada episodio poseen a alguien y un asesino como que creas un gran mundo con muy poquito recurso eso se me hizo como muy muy padre un detalle un detalle que se me hizo bien bien cool es que el primer día que ella posea a este a este dude está su su novia ¿no? su esposa que viven juntos y desde y desde el desde el primer momento le dice como ¿estás raro? le dice ¿estás raro? ¿no? así como que ¿qué tienes? y él como no nada pero pues en realidad es ella ¿no? la que está ahí como que haciendo una primera invasión y y eso se me hizo un detalle muy muy bueno no sé o sea yo por ejemplo que dibujo en alguien como que inmediatamente identificaría que estás diferente ¿no? sí ajá o sea sientes otra esencia que no es la de siempre entonces ese detalle de la película se me hizo muy acertado incluso pienso pienso como en Get Out incluso como cuando estás en el Sunken Place porque pues mientras ella lo está poseyendo el hombre pues el vato tiene que irse a un lugar ¿no? y me lo imagino como que está en un Sunken Place donde no tiene control pero luego conforme avanza la movie el vato como que ya está empezando retoma el control y están los dos controles en conflicto y se empieza a hacer un disparate la trama pues ¿no? y digo todos los elementos y el final también se concluye súper crudo no voy a decir qué pasa pero está buena muy buena ves morir gente que usualmente no ves morir en las películas y se atrevió Cronenberg y después digo le hace honor al nombre ¿no? al Cronenberg igual Cronenberg creo que papá ya había hecho la de existence ¿no? que también es como de juego de realidades y es algo que videodrome o sea se ve que sí tiene las influencias pues de su jefe ¿no? o sea le gusta jugar con la realidad y lo grotesco pero le hizo honor bien porque pudo haber sido un ripoff barato pudo haber sido de chafa sí está muy bien o sea el nepotismo aquí se justifica sí pues sí porque ves esta movie ves scanners ves videodrome ves todas las referencias del jefe y digo ok pero están bien pues no si aprendió bien el niño está bien criado está bien criado sí sí porque qué director o sea estoy pensando como un director que sea hijo de alguien que no haga las mismas movies que su jefe ella sí me gusta estaba viendo como un ejemplo que no me gustara alguien que chafé del nepotismo chafa del nepotismo chafa Luke Scott Luke Scott nomás hizo una movie la de Morgan que a mí más o menos me gustó pero ya no volvió a tocar la cámara más que con proyectos de su propio jefe porque no o sea creo que dirigió episodios de la serie esta ¿no? Duncan Jones yo creo que nada más le quedó bien Moon sí es cierto la de Warcraft no está curada no Warcraft no pudo terminar de ver esa película ¿la de Moon? no Warcraft Warcraft no ni yo sí hay como que yo creo bueno ahí le justifico porque creo que eran conflictos de estudios con él y como que les perdono un poquito cuando siento que ahí no no era un mono nomás pero pues mira podemos hablar de las películas chafas de este año como New Mutants pues ha estado en mis menciones así que yo no la considero chafa pero pues no sé chicos digo para no extender más yo creo que ahí podemos dejarlo ya el show gracias por sus listas y sus tops y pues eso fue fue un buen año de horror digo creo que hablamos de buenas movies sí creo que sí hablamos de casi todo hablamos de lo más que se pudo y pues hay muchas recomendaciones que pueden los que no vieron pues ahí hay muchos títulos de dónde agarrar y pues nomás sería todo entonces nomás pues hay una última cosa que quieran añadir o ya nos nos vamos a siempre bueno este sería nuestro último show de hecho del año incluso regresaríamos hasta el 2021 si todo sale bien entonces pues también es despedida del 2020 con este episodio va 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 pues muchas gracias por por invitarme por invitarnos y pues a pues a decir que mostrarnos nuestro nuestro top 10 de horror este creo que sí se me hizo se me hizo cool que coincidiéramos en el en el 2 ajá y y pues sí como dices sí ya ahorita ya siendo el recuento de los daños sí este sí fue un fue un año no tan malo para para el género creo de hecho pues ya tiene años que yo siento que ese mito tenemos que trabajar o luchar por quitarle ese mito a la gente de que las movies de horror son malas porque todavía hay gente que lo piensa allá afuera y digo ya tiene unos años de que hay un revival del horror curada yo creo desde It Follows para acá ya se dio como esta idea de que así el horror sí puede ser tomado en serio como entre It Follows The Witch digo que tal vez para nosotros el horror siempre ha sido serio pero pensando como en las masas o para el público y nos damos cuenta que cada año hay ejemplares pues que son movies que vale la pena verse y fíjate más en un año que no hubo como tantos blockbusters de hecho no hubo ninguno más que Tenet teníamos que ver estas movies pequeñas y creo que es como la única ventaja que pudimos sacar de este año de que como no hubo nada grande que llamara la atención todo el mundo descubrió como pequeñas películas entonces funcionó en beneficio yo creo de las movies pero pues bueno entonces ahí le dejamos chicos esto fue el 2020 a ver que pasa en el 2021 pero pues ahí estaremos de vuelta con más movies que sale en enero Mortal Kombat me parece eso va a ser directo a video yo creo entonces vamos a ver qué pedo ya hablaremos de todos los estrenos del próximo año pero pues sí pasen felices fiestas igualmente feliz navidad si es que festeja navidad o Hanukkah o no sé sus o Boxer Ray ¿cómo se llama? o nada felices festivos felices festivos festivos y pues sí que no les deje carbón Santa Claus en el zapato ¿no? esperemos que cuídense de Krampus espero se hayan portado bien si creen en Krampus sí también pues bueno entonces cuando nos dejamos este show gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo año